Con la finalidad de generar lugares de esparcimiento, la Municipalidad del Tambo realiza los trabajos de recuperación de áreas verdes, por lo que inició con los trabajos en el Parque de la Cooperativa Covitsa, donde se plantarán 1.500 ceticios que servirán como cerco vivo. 12 personas del área de parques y jardines, previsto de picotas, barretas, costales, carretilla y tijeras para podar, vienen realizando la labor de recuperación de este parque, que se encontraba abandonado durante mucho tiempo. Estamos comprometidos en trabajar por el bienestar del vecino, queremos que el vecino se sienta orgulloso de vivir en este distrito, vamos a recuperar todas las áreas verdes y estamos iniciando en este parque que necesita ser recuperado de inmediato, después de las lamentables condiciones en las que nos encontramos, indicó John Astomercado, responsable del Parques y Jardines de la Municipalidad del Tambo. Bueno, es obedece a un cronograma ya, ¿no? A inicios de años se hizo un cronograma para mejorar algunos parques del distrito. Bueno, este cronograma no se cumplió en las fechas al inicio que estaban estipuladas, debido al inicio de la pandemia, ya que sostengó el trabajo del área, pero estamos retomando por disposición del alcalde el trabajo, ¿no? En este caso, hoy día nos encontramos en este parque, que está exactamente en ciruglos negales, con las violetas, y bueno, vamos a plantar ceticios para los cuales hemos hecho un turco, y vamos a tratar de que el parque cambie la imagen, ¿no? El personal desde tempranas horas viene elaborando en la realización de las zanjas para plantar los ceticios, y debido a la tierra seca que se encuentra, se ha tenido que regar para poder desarrollar el trabajo. Asimismo, se realizó el trabajo de desgrosado de la verma lateral de la avenida Violeta. Se viene activando jornadas ciudadanas que permitan la recuperación más rápida de los sectores verdes, y el llamado a las instituciones públicas y privadas para comprometerlos al cuidado de las áreas. Porque en realidad el distrito es muy grande, pero tratamos de que cambie parte del imagen y el distrito mejore, ¿no? En este aspecto. Porque este es un trabajo coordinado con los vecinos. Sí, los vecinos, bueno, nos han colaborado en el tema de, bueno, nos han brindado apoyo en distintas formas, ¿no? Ya que hemos coordinado juntamente con ellas para la donación de los ceticios aproximadamente, les ganaron un millar de ceticios, ¿no? Eso fue en el vivero de Guaychulo, coordinamos y bueno, se dio la donación de estas estrellas. Por eso, profesor, ¿no? ¿Qué es lo que se llama Ricardo? Yo, maestro Mercado, soy responsable del parque de su jardín. Yo, maestro Mercado, soy responsable del parque de su jardín. Gracias.